¡Lotería de Medellín! 1, 6, 7, 7 de la serie 147. Repito, el número ganador de esta noche es él. 1, 6, 7, 7 de la serie 147. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. Le queremos recordar que pueden ingresar a nuestro sitio web www.loteriademedellin.com.co y a nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Lotería de Medellín y en Twitter e Instagram como arroba Lotería de Medellín y ahí pueden encontrar los resultados completos de todos los sorteos. Los invitamos también para que se conecten en este momento con nuestra transmisión en Facebook y conozcan los resultados de los Echos Unidos.